Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Dalila, ¿tú no podrás ayudarle a conseguir algo en la base donde trabajas? ¿En la base? ¿Qué base es esa? Dalila trabaja como funcionaria del Departamento de Recursos Humanos de la Base Aeronaval de Boca Chica. ¿Eso es cierto? Sí, y puedo decirte que el Comando de Boca Chica tiene abiertas inscripciones para la contratación de personal civil. Allí puedes conseguir trabajo. ¡Qué bien! ¿No te imaginas, Dalila, lo que necesito ese trabajo? No será el mejor empleo del mundo, pero tendrás un salario fijo. Eso es lo que importa. Las plazas que se ofertan son de auxiliares de limpieza y de trabajadores manuales, pero una vez que estés allí, en la base, pasarás a ocupar otra plaza si te la ganas. Sé que así será. Tony es emprendedor y sacrificado. Tengo buen ojo para descubrir eso. Verás que dentro de poco tiempo ocupará un puesto importante en esa base. Antonio Guerrero pasa sin problema alguno las entrevistas a las que es sometido. Tras varios días de espera, es citado para que se presente en la base. Siéntese, Mr. Antonio Guerrero. Gracias. Mr. Guerrero, el motivo de haberlo citado para acá hoy es por qué usted haber sido aceptado para trabajar en nuestra base. Muchas gracias, señor. Verá que no se van a arrepentir por haberme dado esta oportunidad. Solo hay un inconveniente. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Que usted no habla con fluidez el idioma inglés? Es verdad. Realmente me cuesta un cierto trabajo hablar en inglés. Pero eso puedo superarlo. Me esforzaré a practicar el idioma hasta que lo hable correctamente. Ok. Ok. Si será así, mañana mismo comenzar a trabajar aquí. Usted venir temprano y ver jefe de departamento personal. El encargarse de ubicarlo y explicarle sobre sus funciones aquí. Antonio Guerrero se suma al contingente de 600 trabajadores civiles que laboran en la base aeronaval de Boca Chica. De ellos, más del 10% es de origen cubano, por lo que tiene pocas dificultades para comunicarse y cumplir sus funciones de trabajo. Al cabo de varias semanas de limpiar cristales y barrer pisos, recibe una agradable sorpresa. ¿Me mandó a llamar, señor? Sí, mister Guerrero. Siéntese, por favor. Lo hemos analizado y entendemos que usted sea un excelente trabajador. Usted poder ser aprovechado para otras labores de más peso y prestigio dentro de la base. Se lo agradezco mucho, señor. ¿Y qué debo hacer en lo adelante? Usted ser promovido como operador asistente del torno mecánico en la oficina que funciona en interior de base. Su salario aumentará el triple de lo que cobra hasta ahora. Te lo dije, Tony, te lo dije. Sabía que mejorarías de salario. Desde que ellos descubrieran lo aplicado que eres, te cambiarían de puesto. Ese aumento salarial me da la oportunidad de abandonar los trabajos ocasionales y dedicarme solo a esto. Por lo que dispondré de más tiempo para visitarte aquí, en esta casita tan linda y tranquila. ¿No te agraba la noticia, Maggie? Claro que me agrada. Pero, ¿vas a dejar también las clases de baile de salsa? Sí. Pues tienes que prometerme algo. A ver, ¿qué cosa? Que serás mi maestro particular de baile. Te lo prometo. Ya te falta bastante poco para ser una excelente bailarina. Oye, tampoco abandonaré a Dalila. No podemos olvidar que gracias a ella tengo este trabajo. Ay, sí. Ella se portó muy bien contigo, Tony. Pero estoy convencida de que solo te dio el inicio de tu carrera. Tú vas a llegar lejos en este país. Muy lejos. Es noche cerrada y en el modesto apartamento que ocupa en Cayo Hueso, Antonio Guerrero permanece acostado sobre la cama, pero sin dormir. Sus ojos están abiertos y su mirada es como vacía, mientras los pensamientos se suceden uno tras otro en su mente. Este nuevo trabajo no me permite el acceso a las áreas restringidas de la base, pero me permite mejorar mi estilo de vida. Voy a tomar un pequeño crédito bancario y comprarme algún auto de segunda o tercera mano para poder moverme mejor por aquí. Mañana debo chequear los globos de señales de transmisión radiales de la radio enemiga y comprobar con efectividad la hora exacta que se encienden para mandar la información al sitio convenido. Pasado mañana, haré lo mismo con los globos de señales televisivas. Estos yanquis no se saldrán con la suya de saturar a nuestro pueblo de falsas informaciones contrarrevolucionarias. Región costera de Sony Island, al sudeste de Miami. En su confortable, aunque modesto apartamento, sentado ante una pequeña mesa de trabajo, se encuentra Gerardo Hernández Nordelo. Un pliego de papel está abierto ante él y sus ojos repasan una y otra vez cada línea para tratar de asimilar profundamente la información que allí se le brinda. Debo volver a leer esto para estar seguro de cada detalle y no cometer errores. Con el arribo de este grupo de compañeros, se ha completado la rega avispa. Llegó la hora de trabajar en grande para neutralizar los planes terroristas de la mafia de Miami. Actuaron como Los últimos soldados de la guerra fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Gracias.